¡Solanda! Me dijo, tu siguiente invitada es ella Y cuando me puse a buscar información me quedé sorprendidísimo Vi toda tu experiencia y acabé con tu último proyecto, tu bebé La empresa que lanzaste hace 5 años Es igual de mono que el bebé de ella Con lo que tienes en tu perfil de LinkedIn, ¿tú cómo eres y cómo estás? Bueno, eso es muy personal Bueno, pues yo tengo el doble de años que la ponente más joven Bueno, el doble menos dos años A mí no me dan bien los cálculos ¿Y tú qué has estudiado? Fui a una escuela de empollones Así que hice informática, una ingeniería y un máster ¿Y dónde estudiaste? En India, en Bangalore, sí Y en el Reino Unido, en St. Andrews, en Escocia Cuando decidí una mañana que me iba de Nueva Delhi a Edimburgo Me fui de 30 grados a 8 grados Menudo cambio, ¿no? Pues te podías venir a Málaga Aquí también hay ingeniería Cuando tenías 14, 15 años o así ¿Qué querías estudiar? ¿Lo tenías claro? Sí, sí, sí Ya lo hablamos esta mañana en la rueda de prensa Yo empecé a hacer mis propios ordenadores y mis robots Cuando era muy jovencita Y a mí no me parecía que eso fuera nada especial Hasta que alguien me preguntó y me dijo ¿Cuál fue tu primer ordenador? Y yo dije, un Mac Y yo dije, bueno, yo no tengo Entonces me la hago yo Por la necesidad Por la necesidad, no tenía las cosas Me las hacía yo Y empecé a recibir cartas de gente Que me dijo que les había inspirado mucho La historia de que yo creaba mi propia tecnología Y dije, bueno, pues a lo mejor sí que hay valor en compartir mi historia Y así es como empecé a hablar el idioma de los humanos ¿Y a ti quién te ha inspirado para dedicarte a la ciencia? Bueno, me han preguntado eso varias veces No creo que pueda decir que ha habido un científico en concreto que me haya inspirado Me inspira la gente que hace cambios en la sociedad y en sus comunidades Donde yo crecí Todo el mundo iba al cole Pero a los 18 ya todo el mundo estaba casado Y tenía que seguir ciertas estructuras sociales Lo común Y yo agradecí mucho tener la oportunidad de poder utilizar las herramientas que tenía Para poder resolver los problemas de mi comunidad Ya fuera el acceso a la educación Yo fui a una escuela en la que había un maestro para 65 o 75 niños Y bueno, tú trabajas en educación Así que imagínate lo que es Por lo general la atención se centra en el mejor o dos o tres mejores Y en los peores y los molestos a los demás se les ignora más o menos Entonces esa oportunidad de tener un impacto a cierta escala con tecnología Que era lo único que yo sabía Pues me motivó mucho Y mi mamá también, mi madre que es la leche Ella era periodista en los años 90 Y tienes, tenías ídolos cuando eras joven Para mí es Rafa Nadal Amancio Ortega O Jacques Cousteau En España tenemos a Félix Rodríguez de la Fuente Que era un ecologista Y yo también lo era cuando tenía 8 o 10 años Pues mira, te voy a dar una respuesta típica Que es mi abuela Mi abuela fue la primera mujer de todo el estado en conseguir una carrera De hecho se sacó dos Así que agradezco mucho todo ese esfuerzo que ha habido en mi familia Por la educación Y yo soy una de esas grandes afortunadas de poder estudiar lo que quería Y a pesar de que mis decisiones vitales hayan sido a veces horribles Pero he tenido la oportunidad de estar rodeada de gente a la que le importa la libertad y la educación Estás en Londres Que ya como todos sabéis es una ciudad muy difícil Es muy difícil tener un buen puesto Entonces te fuiste a la ciudad y trabajaste en una empresa de software Y te hiciste vicepresidenta de inteligencia artificial ¿Cómo fue todo aquello? Bueno, pues durante mi vida pasé mucho tiempo buscando soluciones a problemas Y lo primero, como ya dije algunos esta mañana Fue un robot que cogía chocolatinas de la tienda Y eso para mí era súper importante Y de ahí decidí hacer cosas mejores con mi vida Una de las cosas que me interesaba era apoyar a los pequeños negocios Y a las comunidades de empresarios que no siempre tienen el mismo acceso a la tecnología que los demás Los pequeños negocios tienen ciertos conflictos relacionados con el dinero contante Y se han hecho intentos para resolverlo Y bueno, yo creo que soy una trabajadora de la tecnología ética Que lo que quiere es mejorar la vida de la gente Pero me he equivocado mogollón de veces Un error que cometí Que espero que inspire a alguien a no repetir esa tontería que hice Es cuando estábamos viendo cómo podíamos Mejorar ciertas actividades Mecanizar ciertas actividades para que las personas desarrollaran su potencial Y creamos una tecnología para ayudar a los pequeños negocios Y que tuvieran mejores decisiones utilizando análisis de datos Y había capacidad para que los humanos se centrasen en otras actividades Y el 60% de las actividades las pudiera gestionar este sistema de Business Intelligence Al final pasamos de 40 al 50 al 60% en 6 semanas Y yo dije, mira, voy a ser una heroína porque voy a mejorar su vida Pero al final me odiaron por haberles aportado esa solución Y trataré de hablar de por qué Y es que dijeron, antes solo el 20% de mi trabajo era problemas difíciles Y ahora, ahora el 100% de mi trabajo es atajar problemas difíciles Porque la máquina se ocupa de desentrañar los problemas más fáciles Y ese fue un momento de revelación para mí En el que desperté y dije, Amar, es que al final no es solo una cuestión de tecnología Y qué problemas puede atajar sino el impacto que tiene sobre los humanos Cuando las máquinas hacen lo fácil Tenemos un flujo incesante de entrada de problemas que exigen mucho trabajo mental Hay algunos problemas organizativos y fáciles que prefieres que gestiones las máquinas Pero al final esto genera retos Por ejemplo, había jóvenes también aprendices que llegaban al trabajo Gente en prácticas que necesitaban mucho tiempo Hasta desarrollar un nivel de inteligencia que el sistema de inteligencia artificial Para poder contribuir a los equipos Así que aprender de mis errores Aprender en mente ajena En 2018 o quizás antes Recibiste una llamada del secretario del Estado de lo Digital Que te animó a formar parte del Consejo Directivo de la Ciudad de Londres En el Centro de Datos Y te convertiste también en aquel momento en asesor a las Naciones Unidas Un aplauso Vamos, bravo, ovación ¿Cómo te sientes acerca de estas llamadas increíbles? En plan, oye, venga, te vas a convertir en asesora de la Ciudad de Londres De las Naciones Unidas ¿A quién llamaste después? Lo primero que me vino por la mente es No puedo cagarla Pero al final es lo que tú dices Creo que soy una de esas personas que Que la verdad es que no me tomo un momento para celebrar los logros Soy una persona que dice Venga, vale, siguiente, capítulo siguiente Venga, ¿cuál es el siguiente reto? Y como líder he aprendido a generar este músculo con mi equipo Con mi gente Porque es más intuitivo el decir Venga, enhorabuena y ahora lo siguiente No, pero tomarte un tiempo para apreciar los logros Ser más empática Es algo súper importante Para mí A ver, voy a ser súper honesta y abierta Yo tengo que lidiar con mucha culpa del superviviente Por la comunidad en la que crecí Y las cosas que he podido hacer en mi vida Y había otras personas maravillosas en mis comunidades Que podrían haber cumplido todos estos objetivos Y haberlos hecho incluso mejor Entonces a veces es el interrogante de decir Yo he podido salir de aquí Pero ¿qué ha ocurrido con esos otros que se han quedado ahí estancados? Y aún tengo este complejo de culpabilidad Y eso le da sentido también a lo que yo valoro De ese sentimiento Que tiene que ver con la responsabilidad De entregar algo de vuelta Así que de una manera oesta podría decir Que lo hago por mí misma Vale, y después de estos premios Que continúas trabajando ¿Qué ocurre con tu empresa? Porque lanzaste tu empresa Inteligencia Artificial para el Bien AI for Good Y cuentas con un objetivo muy importante Un reto muy importante ¿Quieres impactar a 100 millones de personas? ¿Cómo planteas hacerlo? Lo dices ahí en la declaración de misión Sí, a ver Un poquito de información de trasfondo para entenderlo En 2018 establecimos la sociedad AI for Good Inteligencia Artificial en aras del bien Y creo que fue lo más increíble Y horripilante que he hecho O sea, era increíble Y daba miedo Bueno, generábamos impacto Espero que vayamos a conseguir llegar a 12 millones de personas Pero fue algo que no entendía a lo mejor todo lo que debía este sector Y había algunos retos que me parecían ingentes Difíciles de soslayar De hecho, trabajamos muchísimo sobre violencia de género Y violencia doméstica en muchas comunidades Y no conocía mucho sobre este tema Más allá de haber leído unas noticias aquí y allá Y no sabía que pudiese aportar tanto en este tema Pero tuvimos un enfoque muy centrado en adquirir el conocimiento Acudimos a expertos en el tema de justicia social Psicólogos, lingüistas Y los congregamos a todos Porque el futuro de la comunidad y los productos que generamos Y la economía digital de la que hablamos No debería ser diseñada por geeks como yo Tiene que ser un proceso colaborativo y multidisciplinario Y entonces comenzamos con un primer proyecto Que se llamaba Corimbo en Sudáfrica Uno de cada tres mujeres sufren violencia Una de cada tres, sí Una de cada tres a nivel global Y no hablamos de ello lo suficiente En países como Sudáfrica El tener el nivel más alto de feminicidios como media Hay un intento número 30 O sea, las autoridades no hacen nada al respecto O las personas no hacen nada al respecto Hasta que ha habido 36 intentos de violencia Y para ese momento han desaparecido las evidencias Y entonces dijimos No tanto que podemos hacer con la tecnología Sino buscamos cuáles eran las barreras de acudir a buscar ayuda Y aprendimos tres cosas En primer lugar aprendimos Que había mucho sentido de vergüenza Estigma Juicio Y se culpabilizaba mucho a las víctimas ¿Qué has hecho mal? ¿Y qué podrías haber hecho diferente? Y después cuando alguien Emprendía una acción Se les dirigía a una línea de teléfono Que funcionaba de lunes a viernes de 9 a 5 Pero el abuso normalmente ocurre por la noche Y los fines de semana Toda la violencia Así que fue un reto muy difícil Porque había factores sociales O factores humanos Por así decirlo Estuvimos trabajando con estos socios fantásticos Y seres humanos insólitos Que diseñaron una herramienta digital Que facilitaba el buscar ayuda No tenían que googlear En qué consiste la violencia doméstica Sencillamente pensaban Algo no va bien en mis relaciones ¿Es cosa mía? ¿Cómo le hablo con mi amiga Que está sufriendo una situación difícil? Y tienen que tener información fidedigna Confiable Porque cualquier persona puede escribir un blog Porque al final la seguridad está en peligro Así que realizamos este trabajo Enviamos nuestro trabajo Para no fomentar el juicio Yo no soy experta en ética De inteligencia artificial Yo sí que construyo tecnología En inteligencia artificial Con un enfoque ético Y lo diseñamos para que no tenga sesgos No fomente el enjuiciamiento de las personas Y que quede claro Que estás hablando con las máquinas Y también vimos que cuando las personas Sentían que estaban comunicándose con una máquina Y no una persona Se sentían más abiertas Para solicitar ayuda Sí, cierto Y tratamos los datos Con el mayor cuidado Centrado en primer término En la seguridad Y cuando tratamos de identificar Patrones de políticas Siempre se anonimizaba todo Entrañaba mucho trabajo todo esto Pero lo que hemos aprendido Hemos hablado de la economía de la atención Antes Y ahí un desarrollador de producto A ver, siempre pensamos en cómo Conseguir más utilización de nuestro producto Y en nuestro caso era al revés Era esperamos que nadie tenga que utilizar nuestro producto Pero luego llegó la COVID Y nuestro nivel de usuaria se triplicó Porque en muchas comunidades Había muchas personas que tenían que quedarse en casa Con personas violentas Y los equipos de apoyo de la primera línea No estaban digitalizados Y tuvimos que pivotarlos Y estuvimos hablando de los retos con la tecnología Con inteligencia artificial El futuro, las desigualdades Y también me gustaría que supierais Que cabe albergar mucha experiencia De cómo utilizar la tecnología Para atajar problemas difíciles Pero tiene que ser intencional En el sentido de quién está creando la tecnología Quienes son las personas que componen el equipo Para qué lo utilizamos Y cómo medimos si tiene éxito Y si hacemos todos estos elementos Y los cubrimos Tenemos una oportunidad de librar una batalla Y con estos proyectos tan fantásticos ¿Cuál es el siguiente reto? El siguiente guante Porque esto genera mucho impacto ¿Cuál es el siguiente desafío? Sí, estamos adoptando un enfoque muy escalable En nuestros sistemas de tecnología Y entonces si le damos ahí al fast forward Y avanzamos No quiero dejaros aquí deprimidos ¿De acuerdo? Pero en fast forward Aplicamos la misma tecnología En India durante la COVID Para atajar mucha desinformación Que estaba circulando Sobre todo entre los jóvenes Conseguimos Aportamos mucha información Sobre educación sexual Y en una población de 3.000 millones de personas No se hablaba de esto lo suficiente Y estuvimos hablando de educación sexual Y salud mental Y utilizábamos este patrón tecnológico repetible Que podíamos aportar a muchas organizaciones Para atajar retos muy difíciles Hay quien dice que la tecnología es muy cara Y entonces queríamos atajar estas barreras Y en los últimos 5 años Hemos formado a 2.000 jóvenes En conseguir objetivos relacionados Con los objetivos de desarrollo sostenible Y son personas a lo mejor A las que no les gusta demasiado la tecnología Que al principio no les interesaba Porque pensaban que no eran suficientemente inteligentes Como aprender estas tecnologías Y como hablaba ayer por la noche Pues a lo mejor Hay algunos que querían convertirse en youtubers Y estrellas de YouTube Y vale, lo puedo entender Pero al final Llevas de la mano a estos jóvenes Para ver cómo resolver los problemas Que nos preocupan Más allá de qué hacer con esta tecnología Que es súper guay Y ellos nos están llevando al siguiente nivel Sí, ayer estábamos hablando de la educación Y hablabas de los retos también Para los profesores Y no solo para los niños Y las barreras A batir a nivel tecnológico Y ver cómo aprender a programar Y enseñar programación también ¿Preguntas del público para Criti? Mi inglés es horrible Pues no se ha oído horrible tampoco Soy estudiante de integración social Aquí en Málaga Bueno, hemos venido parte de Segundo de integración social Y Cristi nos ha parecido Por lo menos a mí Muy interesante Vamos por la pregunta Nos ha parecido muy interesante Porque has tocado un tema social Que creo que no solo está en la sociedad De a pie Sino que se traslada Como sabemos El ciberbullying Y la violencia A través de las redes sociales O lo que es internet A mí me gustaría saber Bueno, el proyecto que nos has comentado En África Sobre El proyecto que hiciste De una aplicación Un sistema en internet Para que la gente se comunicase Si sufrían violencia Entonces Nosotros estamos Este año Tenemos que hacer un proyecto de empresa Entonces ¿Tú cómo crees Que La sociedad El ciberbullying Por ejemplo Que es un tema Al día de hoy De actualidad Con esta tecnología Podríamos Llegar a los jóvenes A los adolescentes A que esto se pudiera Parar un poco O cómo podríamos conseguir Que todo fuera mejor A ver cómo resume todo esto Bueno Focus on your project On Africa Sí Sobre tu proyecto En África Ya sabes que La violencia está En K Ya Está el ciberacoso Cómo la tecnología Puede ayudar A empoderar Y para tener Una herramienta Para pararlo Y cómo utilizar Esta tecnología Para evitar El ciberbullying Ciberacoso Es muy buen ejemplo Y como Mencionábamos Si quieres hablar Sobre esto Después Si quieres Por la noche Por la tarde Podemos hablar Sobre cualquier tipo De colaboración Que podamos forjar Pero queremos Abrir nuestra base De código Y que esté A disposición De más organizaciones Que las quieran utilizar Y hemos visto también Que hay muchos modelos De Lingüísticos Con bajos niveles De alfabetización Con distintos Lenguajes Localizados Eran difíciles Y generaban Barreras de disponibilidad Y los estamos Diseminando Y hablabas Del bullying Y el acoso Y esto es algo Que me alienta mucho Porque Yo no puedo Resolver todos estos problemas Tengo un equipo Fantástico Hacemos muchas colaboraciones Pero la gran oportunidad Es formar A la siguiente generación Para que Cumplan todos estos Bueno, para que atajen Todos estos problemas A las personas Que tienen mi edad Menos dos Pero bueno Uno de los estudiantes Con los que hemos estado trabajando Durante un tiempo Ha sido un adalid Y un defensor De Ayudar A apoyar A chavales Que han sufrido Ciberacoso Etcétera Y problemas De salud mental Podemos conectarnos Y ver como Apoyarnos ¿Es una app? ¿O es Qué tipo de Modelo es? Bueno, pues son las dos Cosas Se puede comenzar Con una aplicación móvil Porque hay muchas personas Que no tienen acceso A internet De alta velocidad Y puede ser A través de Whatsapp O sistemas de mensajería De texto Etcétera Siguiente pregunta Hola, Cris Muchas gracias Por compartir La experiencia Me interesa Mucho El entender Has mencionado Un par de cosas Sobre La logística De cómo Conseguir alcanzar A las personas En este tipo De países Yo soy de Venezuela Y como sabrás Tenemos una explosión De movimientos migratorios De Guatemala Verú Y muchos otros países En Latinoamérica Donde no existe Acceso A información fiable Yo tengo familia Que a veces Pueden pasarse Pueden pasarse Diez horas Dos días Tres días Sin internet No es una conexión Fiable Entonces quiero entender Si es posible Traducir Parte de tu experiencia A estos países Donde la disponibilidad De la accesibilidad A internet Es muy complicada Y el tema del tiempo Es muy complejo Porque cuando Es una persona Vulnerable En una situación De peligro Es una cuestión De tiempo El tiempo Apremia No puedes esperar Diez horas Uno Dos O tres días Sin tener acceso A internet Si Me temo Que no tengo aquí Una solución Mágina Que aportar Pero puedo mostrar En que estamos trabajando Porque tenemos Retos similares Hay que tener claro Acerca De cuando La tecnología Puede ayudar Y cuando Nosotros por ejemplo Nos hemos centrado En volcar Esfuerzos Más en intervención Temprana Y apoyo En aquellos momentos En los que estás Navegando Y pensando O buscando Recursos En la situación Temprana Es intervención Temprana Y hemos comenzado Es cierto A facilitar La resolución De problemas En situaciones De emergencia O de último minuto Pero no queremos Que alguien Se vuelque En un sistema En el que A lo mejor No tiene acceso A internet O no carga Bien la página Es importante Entender Donde está La frontera De donde se ubica La intervención Donde puede ayudar Y donde no tanto También hemos Elaborado Colaboraciones Con Versiones De banda ancha Offline De nuestro programa Que te lo puedes Descargar Y te puede Aportar información Sin tener Que confiar Tanto en la conexión De datos Por internet Y esos son Los recursos Me encantaría Que hubiese Una respuesta Más sencilla Pero hay que Atajar muchas barreras De acceso A internet Para poderle Aportar este servicio A todos Pero Si tienes Las intenciones Claras Acerca de Que parte Del itinerario Puedes resolver Con esta herramienta Y que necesitamos Para atajar Los retos Del siguiente paso Podremos ir avanzando Mucho más rápido Y para las personas Que están trabajando En este sistema El tener este enfoque Centrado en la persona Es muy importante Pensar en la persona Y cuál es el impacto Que puede tener En los distintos escenarios Para aquellos que Trabajáis en diseño De producto Se habla mucho Del caso de uso De la tecnología Estos use cases Y nosotros hablamos De los mis use cases Esos casos De mal uso Es decir Cuando algo Se aplica mal Genera un efecto ¿Cómo atajar Estos problemas? Gracias ¿Una pregunta más? ¿O qué? ¿Sí? Sed concretos Por favor Muy concretos Le prometí a Jorge Que no iba A preguntar nada más Pero no he podido Contenerme Es originariamente De India Sudáfrica Es en parte Un país Anglófono Los sistemas De inteligencia Artificial No son Código lingüístico Dependientes Cuando Implantasteis Esta solución En Sudáfrica Cubreis El resto De idiomas En el país No en el primer día Pero si después Comenzamos En la versión En inglés El primer día Para alcanzar A las personas De manera más amplia Y luego Comenzamos a trabajar Con el resto De idiomas Y entonces Tuvimos que entrenar Al modelo En base a los datos Y no está disponible De inmediato Teníamos que ir Forjando esta colección De datos Con el tiempo En India Realizamos mucho trabajo Con el English Que es la Combinación De inglés Indú Aprendí muchas palabras Así coloquiales De slang Que a lo mejor No eran tan necesarias Pero en fin Estuvimos creando Los modelos lingüísticos Para esas comunidades Que es súper importante Y no viene De buenas a primeras Con la caja de herramientas Inicial Y no puedes utilizar El Google Translate Encomendarte al señor Y esperar que funcione Porque hay muchos Dialectos Muy regionales Que no tienen El mismo apoyo En internet Y realizamos mucho trabajo Para construir Estas cajas de herramientas Hacer este entrenamiento Esta formación Y entregárselo de vuelta A la comunidad Y luego también Hay otras técnicas Que hemos investigado Que utilizan más El contenido O la creación De contenido audiovisual Que resultaba más relevante O más pertinente A esas comunidades Sobre todo En esos casos De baja alfabetización Y ayudaba A esta difusión Muchísimas gracias Kriti Por favor Seguidla Gracias Kriti Generas retos responsables Desde un liderazgo empático Recuerdas que siempre Quedaron los vencidos Fabricas el cambio Inspirada por tu propia sabiduría Gracias Aplausos 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 Aplausos